La historia de Colombia, historia de un sismo 1950-1959 En 1950 se elaboró el plan piloto de Medellín por los arquitectos extranjeros Paul Wiener y José Luis Erck donde se recomendó la canalización del río, el control de los asentamientos en las laderas, el montaje de la zona industrial de Guayabal la construcción de la zona deportiva del estadio Atanasio Girardot y del centro administrativo La Alpujarra En 1951 se creó la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol El 6 de septiembre de 1952 en Bogotá, al estímulo de la atención por el entierro de algunos policías unos agentes de civil incendian los diarios de la capital, El Tiempo y El Espectador las oficinas de la Dirección Nacional Liberal y las casas de López Pumarejo y Lleras Restrepo El 4 de septiembre de 1953 se creó el Banco Cafetero en el Valle del Cauca una entidad de servicios bancarios con énfasis en las necesidades del mercado cafetero y las actividades colaterales El 13 de junio de 1954 se inauguró en el país la televisión estatal durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla La ayuda de técnicos extranjeros, especialmente cubanos, fue fundamental para el arranque de la televisión en Colombia Se trajeron los equipos de Alemania y Estados Unidos En 1955 la señorita Santander Esperanza Gallón Domínguez es elegida como señorita Colombia Esperanza Gallón tenía como admirador al gran compositor santandereano José A. Morales Con ella tuvo una gran amistad que desembocó en un apasionado enamoramiento A ella le dedicó varias de sus canciones, entre ellas Amor Imposible Tiempo después resignado y enterado de su próximo matrimonio le compuso el pasillo Se Casa La Reina El 7 de agosto de 1956, en Cali, una ciudad de 400.000 habitantes De los cuales 4.000 fallecieron a causa de una gran explosión y otros 12.000 más quedaron heridos Alguien dejó caer una cerilla o una colilla de cigarrillos sobre la carga explosiva contenida en unos camiones militares Que habían dejado estacionados la noche anterior del 6 de agosto Destruyendo al explotar 41 manzanas y dejando un cráter de 50 metros de ancho por 25 metros de profundidad En 1957 se ha terminado la violencia, periodo iniciado en 1946 en la época del gobierno de Mariano Espina Pérez 1946-1950 En 1958 la señorita Colombia, Luz Marina Zuluaga Que había sido elegida virreina nacional 1957 Fue elegida en Miss Universo, primera vez para Colombia Pues en esta ocasión la reina Doris Gil Santa María Renunció a su título para contraer matrimonio En 1959 en San Andrés Islas A San Andrés Islas se le declara puerto libre Este es un resumen cronológico de nuestros aconteceres y progresos Desde 1950 hasta 1959 Gracias por visitar esta página Ricardo Villabona Blanco